Halloween es una fiesta que tiene que ver más con el espíritu norteamericano, pero cuando llega esta época los fanáticos del cine del horror saben que es una gran oportunidad para revivir grandes clásicos que hicieron estremecer a todos. Hay películas de terror que marcaron épocas dentro del género, otras que rompieron moldes y algunas que trascendieron del horror para convertirse en verdaderos clásicos del cine en general. Hoy conocerás las 7 mejores películas de terror según yo. Vamos con el video. Número 7 Considerada una de las mejores películas de terror en los últimos años, Expediente Worm consolida a James Wan como director de este género y nos ofrece una historia realmente aterradora con guiños a otras obras cinematográficas como El Exorcista o Los Pájaros. Asusta mucho con exorcismo de por medio y más de uno sufrirá la noche de Halloween si decide ver Expediente Worm. Número 6 Otra película que cuenta con exorcismos, una tendencia siempre presente en las películas de terror por el impacto que producen. En esta ocasión, además, nos encontramos con una película cuya acción tiene lugar en la víspera de Halloween, lo que le otorga un halo más inquietante aún. Emily Rose es una chica que se verá poseída por un ser demoníaco y a partir de ahí gira todo. Número 5 Esta terrorífica película que tuvo un gran éxito entre el público por el terror infundido y por el formato narrativo que ofrecía. Tal fue su éxito que comenzaron a llegar secuelas de la misma, pero ninguna llegó a alcanzar las cifras de terror y calidad de la primera entrega. En Wreck, lo que comienza siendo un reportaje, acaba siendo una catástrofe terrorífica en un bosque de viviendas en Barcelona, con zombies incluidos. Número 4 Para los fans de las películas de zombies, El Amanecer de los Muertos es una cita obligatoria. Pueden optar por verse dos películas, la antigua y la original, obra de George Romero. Si no has visto ninguna de estas dos obras, puede ser un gran plan para Halloween. Número 3 Película de culto considerada por muchos Saw es una de las mejores propuestas cinematográficas en el mundo del cine de terror, aunque tiene momentos que generan gran terror y tensión. El muñeco es un referente de Halloween, así como esta película. El éxito provocó que se crearan muchas secuelas, pero la primera entrega de mayor calidad que ninguna otra. Número 2 Dejamos para el final dos grandes clásicos del cine de terror, y uno de ellos es sin duda El Exorcista. La película marcó un antes y un después, y colocó los exorcismos como un tema recurrente en las obras de terror. Y es que El Exorcista sigue siendo una película que provoca nerviosismo y aterroriza a todo el mundo. Número 1 En el resplandor Es posiblemente la película de terror más famosa del cine. El ambiente de la película es agobiante en todo momento, y transmite el nerviosismo y el terror de sus personajes. Si no la han visto no pierdan el tiempo, ya que es la mejor opción para verla en esta fecha. Estas han sido las 7 mejores películas de terror, déjame saber en los comentarios para ti cuál es tu favorita, y si crees que falta alguna película en la lista no olvides comentarla.